Con el calor, la deshidratación que teníamos, estar ahí fue un calvario. La escala del costado, todo quemado, mordido. No nos podíamos cambiar de lado. ¿Se tenían que quedar quietos? Del mismo lado. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 15 minutos. ¿Y qué pasa con el que no aguantaba? Lo sacaban, le daban de baja. ¿Hubo golpes? Golpes hubo. A chicos, por ejemplo, a hogar ahí, cuando los agorapé, cuando ellos lo sacan, a nosotros nos dicen, ¿cuál puede ser ella? Y nadie mira. Nosotros no sabemos cómo salir del estado de dentro. No podemos mirar. ¿En ningún momento pensaste en irte? ¿Pensaste en salir de ese lugar? Pensé, lo pensé y dije, no, ¿por qué si yo me conocí en ese policía? Y también me imaginaba, ¿por qué estoy llegando a esta tortura, si viene con otro sueño, con otra expectativa? ¿Quiénes eran los que estaban a cargo? Él es el que estaba a cargo de nuestra formación, con el ayudante Antonio Bordich. Estos dos sujetos, ¿cuál era la reacción que tenían? ¿Se regocijaban de la tortura, del dolor de ustedes? Parece que les gustaba porque cuando comenzamos, pasó un comisario Leguiza y gritó, quiero que me quede la mitad para el mediodía. ¿Quiero qué? Que me quede la mitad para el mediodía. Bueno, ahí tenés, ¿no? Quiero que me quede la mitad de estos aspirantes a policías para el mediodía. O sea que se utilizaba cualquier recurso, en este caso, yo creo que podemos decir a gusto la tortura, ¿verdad? Bueno. Con tal de limpiar gente de esa... Buen punto para arrancar. La calificación hasta el momento es homicidio, pero el abogado de Roque, el abogado del papá de Manuel Garay, va a pedir que esto se recalifique como tortura seguida de muerte. Y hay una gran diferencia. Homicidio es 8 a 25, tortura seguida de muerte es perpetua. Detalles que estamos conociendo son tremendos. Los bailaban en un lugar, en la escuela de cadetes, al que le dicen la sartén. Imaginate por qué. Por el calor. Los freían con el calor. Prácticamente, el testimonio de este jovencito que consiguió Silvana es revelador. Porque él lo está contando. Nos hacían poner la cara sobre el asfalto caliente con 50 grados de térmica. Manuel Garay llegó a la clínica donde lo atendieron con una hipertermia de 41, 42 grados. Fiebre de 41, 42 grados. Llegó en un estado que después fue irreversible.